La ministra de Salud, Jimena Garzón, aseguró que la situación referente al COVID-19 en Quito está controlada. Los dos casos reportados en la capital son de pacientes que llegaron de España. Además, informó que esta semana iniciará la vacunación de niños desde los 12 años con enfermedades agravantes. Ecuador registra 40 casos de la variante Delta del coronavirus. 36 de ellos se encuentran en la provincia de El Oro, 2 en Pichincha y 2 en Azuay. Ante ello, el Ministerio de Salud anunció que 200 personas más están bajo observación médica. Hemos implementado nuestras estrategias epidemiológicas para evitar que de ser variante Delta, pues exista su contagio a nivel de esas provincias. Pese a la confirmación de casos con esta variante, Jimena Garzón indicó que la situación está controlada, por lo que se mantendrán las medidas dispuestas por el COE nacional. No, no vamos a hacer confinamientos. Por ahora, nosotros seguimos monitoreando a la población. Esta cartera de Estado anunció que desde el miércoles 21 de julio, los menores de edad desde los 12 años con enfermedades agravantes podrán vacunarse contra el COVID-19. Luego que nosotros hayamos cumplido nuestra meta de 9 millones de vacunados en 100 días, a partir del día 101, seguiremos con la población de 12 años en adelante. También indicó que se iniciará con la vacunación comunitaria en los barrios con mayor número de contagios y que las 700 mil dosis de cancino que llegarán a finales de agosto se destinarán para la población que vive en zonas de difícil acceso. Al ser monodosis, estas vacunas nos facilitan llevarlas a las áreas más rurales y lejanas del país. Ante la saturación de los hospitales en diferentes provincias del Ecuador, el ministerio anunció que se desplegará un plan operativo para ampliar la capacidad de atención y adquisición de medicamentos. En Quito informó Álvaro Terán.